Por favor Estoy reventado Pero no os podría hacer una idea De lo reventado que estoy hoy Me ha costado levantarme Puta noche de calor de mierda ¿Por qué hace tanta calor? Está sudando, tío Me voy a tener que comprar un puto ventilador ya Con toda la calor que hace Que no me deja dormir por la noche Bienvenidos señores Un día más a la hora del café Con Hearthstone S.A. Ay A ver si el café este Me afecta Me lo he puesto doble en la cápsula O sea que Importante La gente no Ya está aquí Tijar de alma Vamos a usar Auzer ¿Vale? Porque es el que tenemos Go pendiente ¿No? Bueno Este es Demasiado buena Demasiado buena esa carta Este es muy bueno también Me gusta bastante Aunque no se valora tanto Por lo que veo Supongo que aquí será este Hostia pues valoran más Al profeta Antes que a este Este siempre ha sido Muy buen Tía Bueno Vamos a seguir Un poco las normas No mucho ¿Vale? Venga Vamos a picar a este Supongo que el del medio No quiero que me vuelva A pasar la de la última vez Tío Es que no quiero que me vuelva A tocar Tío No quiero otra vez Tener una curva Muy grande Al final Voy a intentar Cogerme Un poco valor Como si le toca Maravilla esta Obviamente Ese arma Es Dios Que me gusta Este bufo Tío Maestro del balúe Le llamaban Tenemos cartas Bastante Bastante elevadas Y no podemos estar Dependiendo de que nos toque Un A ver Al fin y al cabo Es un 3-5 Que no está mal Pero no No creo que tengamos Muchos elementales No tenemos turno 4 Lo podríamos pillar Supongo que el bombardero Aunque siempre me trolee Si Lo suelo un turno 4 Si Yo creo que este ¿Verdad que sí? Sí Ah Este es muy bueno Tío Este también me gusta Mucho Vera Plata Tío Joder Ahora me tocas este Vera Plata Es demasiado buena ¿Cómo para no cogerla? Seguimos con Radioso Necesitamos turno 3 Con el adivina Es que es muy buena Tío Bueno Tanto como muy Muy Me puede dar partidas También podemos pillar este No tenemos turno 3 Voy a pillar este Pero porque no tenemos turno 3 ¿Vale? Y lo voy a volver a pillar Pasa que este tío Hace sinergia Otra montura Tío No me lo creo Es rico Papá Necesitamos turno 3 ¿Por qué dice que este va bien? Tío No tengo ni Ah Pues mira Si puedes sacar a este Y después con este Le pillas Aparte es turno 3 Que no tiene muy bien Voy a quedar con adaptación También está bien este Este me gusta un montón Solo quedan dos Otra vez voy a volver a bufar Venga Un poquito de sinergia Con elementales A ver Nos ha tocado dos monturas Tío Si no ganamos Las dos de victoria Con dos monturas Tío Me tengo que retirar Del puto Hearthstone Me gusta bastante La mano que tenemos Tenemos triple Buffo Un montón De esbirros No está mal Vale Pues es un comienzo Bastante triste No queremos valor No queremos nada Nos quedamos solo Con el bombardero No tenemos hechizos ¿No? Bueno Tenemos algunos Así que a este No le vamos a dar Mucho provecho De hecho Viendo que tengo curva Lo voy a tirar ya Simplemente por Como turno 2 ¿Vale? No voy a hacer caso Al hechizo que tiene Y nada Este me lo voy a reservar Supongo Vale Ok Oh Este me viene muy bien Vale Este me devuelve a la mano Reduzo el esbirro Evalúe Supongo que es lo mejor Lo malo ahora de esto Es que si no tengo nada Tengo que tirarlo Puñaladas Interesante Interesante Vamos campeón Vamos campeón Bien Dos para ir No para mi Que me lo mate Y ahora lo vuelvo a lanzar Y ya está No hay problema Cinco cartas Cinco cartas Vamos bien Y el sigue comiendo daño Lo malo es que Ver a plata ahora Nos vendría muy bien También Deja que el dolor Me hable Me hable Claro Sacando este tío Se permite el lujo De que yo no vuelva a sacar De que yo no saque Soldado Así que Tengo que sacar este Obligatoriamente No le voy a aprovechar El grito de batalla Pero es que es ese O no saco nada Que también podría No haber sacado nada Pero Prefiero sacar algo Tío Como me gusta Esto tío Vale Ahora si no me mata Este Vamos a empezar A A dar calor Pongo esto Y después tenemos ya El rajavides Me encanta esto tío Es muy bueno Me pregunto Es muy bueno Es como el de Sacerdote tío O sea que por uno más de maná Te da un 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 cuatro de maná Como tenga Como tenga porrazo Me voy a acordar De su madre Espero que no lo tenga La verdad Espero que no lo tenga Vale Creo que no lo va a tener Este va a morir Es que la montura Esta tío Es que Es absurda Está absolutamente roto Es que no tiene puto sentido Vaya Este Este buffo tío Es que no tiene sentido Tío Da igual por donde lo miren No lo tiene Porque ahora me lo matas tío Se ha caído otro bicho Es que me da igual Le da absolutamente igual Y ya está ¿Sabes? Este va a caer con una hostia Este también Lo tiene muy jodido Este tío Para ganar Lo tiene muy jodido Lo tiene absurdamente jodido Fijaos que ahora tenemos este Bueno Eso le ha salido muy bien Demasiado bien Si tú pagas Yo diré Por la justicia Increíble ¡Mata a los a todos! ¡Everme ya! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Mua! Bueno Vamos a tomar una También me podría haber esperado Intentar buscar un veneno Para algún soldado Pero bueno ¿A poco vamos a ponernos aquí? ¿No? Es que no vea que mierda Tío Es que lo tiene jodidísimo Me pregunto ¡Baila conmigo! ¡Cura! ¡Cúrate! Venga Vamos a poner bichos ¿No? Vamos a preparar El letal ya No me voy a entretener En limpiar mesa Si os soy sincero Voy a ir a cabeza ya Y se acabó Eso está bien ¿Qué lo iba a hacer yo ahora? De todas maneras Es que no Centrarme En limpiar mesa Ya Es tontería Cuando ya has ganado No hay que seguir machacando Tío Ya hemos terminado Ya está Es una mierda Es una mierda Tío Reconozco Que es una mierda La verdad ¿Has jugado bien? Eso era lo primero Que tenías que haber hecho Bien jugado Bien jugado Está bien Me rindo El buen úcer Es que Es que ya os digo Tío Como no tenga algo Para contrarrestar Un polimorfia Un Un porrazo Un maleficio Es que Es que te hunde Es que esa mierda Tío La montura esa Te hunde Te hunde La puta vida Tete Contra shaman Y somos los primeros Vale Me quedo La hidróloga Y quito Al defensor Y al Y al otro Vale Pues de momento Regular Bastante regular Tenemos bufos Y no me tocan Tío Un bufito Ahora Así en turno 2 Me diría bien Tendremos una Unas buenas hostias Ha cambiado las 4 cartas Ojo Vale La hidróloga El valor De las cartas Hostia Y voy a curvar Loco No me lo creo Vale Voy a ir con Si me lo mata Pues saco a este Vaya manera Sinergia es murlo Primo Te lo advierto Soy inestable Bueno Que sea una puta mierda Pero Algo es algo Te lo advierto Soy inestable Muy bien Turno 5 Podemos sacar este Y este de aquí Ok Y este de aquí Vale, se me queda bastante bien Así le obligo a que me ataque ya Y sacamos al pinaco este Y luego podemos ir preparando El buffito este Uff, eso no me lo esperaba Vale Es que tengo que obligarle a que me mate a este Y a este Este lo tengo que sacar en turno 10 Para combarlo Correctamente Este documento parece legalmente vinculante Este documento parece legalmente vinculante 8 de daño tenemos Como no tenga que provocar Podríamos incluso ir pensando en terminar la partida Vale Joder tío ¿Veis lo que os digo con el adaptar tío? Un puto soldado de mierda ha matado a un pinaco ¿Vale? ¿Os habéis dado cuenta no? Pues ahí tenéis el puto adaptar tío Pidas un veneno y a tomar por culo la bicicleta Que sí Que sí que me lo puede matar ahora todo con un área y ya está Pero si no tiene área Tiene la suerte de que sí Pero ahora mismo está jodido ¿Vale? Con todo y con esa Sí, roba, roba Roba que estás más muerto ya Mira estas monedas para usar una minera de esa Ni si te fueses a salvar ¡Pimba! Bueno, a ver que haces ahora para defenderte de eso amigo mío Con los áreas que eres un chamán control o qué ¿Eh? ¿Y tienes al zoo? ¡Ay, Dios mío! A buena sinergia, ¿eh? ¡Ah, que tienes otro! Vale Qué tío más pesado, ¿no? ¿Tienes alguno más? ¿Tienes otro volcán ahí? ¿O ya se te han gastado todos? ¿Ya llevas dos? ¿Tienes otro? ¿O ya? Oye, igual toda tu baraja consta de volcanes, nada más Puto absurdo, tío Tío que se va a poner pesado, tío Ahora, aunque tiras un puto volcán de mierda, voy a volver a revivir Tengo ahí a un señor codo... Tengo ahí a un señor codo... Tutiple ¡Anda, hay que saber todo el porco! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fiesta! Ya estás muerto, ¿no? Te hace ilusión que te mate Te mato, no pasa nada No pasa nada ¡Qué barbaridad! ¡Joder! Vaya chamán más pesado, ¿eh? Chamán pesado Vamos a poner a ese tío Vamos bien, chicos Esto... Esto va... Viento empopa toda vela No corta el mar Si no vuela Un velero Vergantín La verdad es que esta partida del café me lo he terminado hace un rato Y no me despierto, tío ¿Cómo puedo estar tan cansado, tío? Tienes que hacer gimnasio y ir al gimnasio es bueno Pero yo estoy reventado Me duele hasta el alma ¿Esto por qué siempre salta? Tío, qué pesado, ¿eh? De antes saltaba cuando ganaba Vale, ahí tenemos una primera Jaina Sé que tenemos turno 1 Pero no necesitamos este turno 1 ahora Eso viene bien para combarlo después O en un momento de late Para poder aguantar O cualquier otra cosa Vale, más o menos me gusta El buffito este va a ir bastante bien Vale, voy a apurar un poco más Vale, antes de nada Vamos a dejarlo a él jugar Vale, como va con bola Podemos aprovechar y apurar esto un poco más Intentar sacarle el mayor valor posible Vale, en el siguiente turno lanzamos esto y esto Y ya tenemos a estos 3 bichos Y más el que me toque Porque probablemente sea otro esbirro Bastante pollugo No sabemos si esto es contra hechizo Vamos a ver Vale, no sabemos si es contra hechizo Me obliga a gastar esto Pero merece la pena Vale O lo es Ya está Pues ya tenemos ahí a 4 esbirros Con más 2 4 pepinos, ¿no? 10-10 El siguiente turno debemos ver a plata Así que incluso también podemos adaptar O sea que Que realmente adaptar no lo veo De momento Pues si Tampoco lo tienes copiar Pues puede que sea bloque Lo más seguro Sí Muy bad Vale, pues sigue sin poner esbirros Mi pregunta es Ver a plata, ¿verdad? Y la dejo ahí puesta Es que no quiero poner este Y ya está, tío Y quiero curvar Me pregunto Va Voy a dejarlo de momento así Listo No sé si tendrá fogonazo, ¿no? Pero yo por si las moscas Voy a ir limpiando ya El 10-10 este le va a costar, ¿eh? Ya os digo yo que sí ¿Qué haces? Eso me molesta un poco, ¿eh? Mi escudo podrá ver El poder me llama El poder me llama No me diga que tiene otro área, tío No me lo creo, tío Vale, venga, pégame aquí, ¿sí? Bien, bien Muy bueno, ¿eh? Vale, siguiente turno tenemos Podemos lanzar al tolvir O incluso podíamos lanzar a este ya del tirón también Y sacarlo de los birros Podemos hacer un par de cositas Lo bueno es que tiene 3 cartas Y nosotros tenemos 4 Eso es muy bueno, ¿eh? Aunque parezca que no Aunque si lanza eso Me está un poco obligando A que adapte este esbirro De hecho creo que es lo que voy a hacer Sí Esto le va a costar, ¿eh? Esto le va a costar, ¿eh? Le va a costar lo suyo Bastante, además No sé qué cojones va a hacer Vale, aquí sí que tenemos que tener cuidado Porque como sea copiar Cualquiera de estos dos Nos dolería muchísimo que nos lo copiase ¿Por qué se le ha tirado a este? Si este tiene 6 de vida Vale, me da que pensar, ¿eh? El deber me llama No Pensaba que iba a ser El destruir, ¿no? Porque si tienes un 3-5 y un 5-6 ¿No es mejor que mates al 5-6? ¿De qué importa el provocar? ¿Puede ser que tenga fogonazo? No, no creo que tenga fogonazo, la verdad Vale, no nos preocupa eso en absoluto Va a morir igualmente Vale, pues lo hacemos así No me lo creo, tío ¿Qué me estás contando? ¡Ojo tú! Yo no contaba con eso, ¿eh? Me cago en la puta, tío No contaba con eso, coño ¿Cómo va a tener... ¿Para qué te coges esa mierda, tío? Pues ya he perdido Así de fácil, tío La montura está demasiado rota, tío La montura esa es Es jodidamente rota, tío ¡Qué hijo de puta, tío! Tenía esto para silenciarlo Así Ponme el puto anuncio de mierda Me la ha jugado, tío No me lo esperaba, tío Claro, es que otra de las opciones era esa Por eso ha ganado Por eso ha ganado, tío ¡Qué puta suerte, tío! Me ha dejado humillado, vaya Humilladito No pasa nada, chicos Un fallo técnico lo tiene cualquiera Eso es bueno, tío Equivocarse así Para no volver a cometer los mismos errores Te voy a reventar, que lo sepa Con honor Yo lucharé por la luz Buscamos elementales Para sinergia Demasiado poco probable Monturita Qué lástima que me haya tocado esto Sin tener apenas esbirros Vale Espero que no saque nada Saco un de esto de plata Y ya en el siguiente empezamos a buzar Vale, bien A ver qué me toca ahora de siguiente Y empiecen los bufos Por favor Muy bueno eso, ¿eh? ¿Serán suficiente tres? En el siguiente turno voy a querer sacar esto O esto Él se va a poner a doblar a este, tío Así que muy mal En el siguiente turno podemos sacar este y este Siguiente turno vamos a sacar este y lo bufamos con este Va a quedar muy bonito A ver, le ha sacado un buen valor a este Portal de invocación abierto Portal de invocación abierto Vale, hay dos opciones Este uno tiene que venir para este Sí o sí Y después me pueden dejar a tres reclutas libre A menos que tenga Nova Que me lo mataría todo Sería muy top Para él Vale, le doy la cabeza Vale, un veneno ahora me vendría Muy pero que muy bien, ¿eh? Venenito, va Más tres de ataque también me gusta Vale, dejamos la mesa bastante a favor Y ahora con esto A esto le tenemos que dar bastante jugo, ¿eh? Le tenemos que dar mucho jueguecito Vale Que si pego, tío Seis No puedo pegar O sea, tengo que bufármelo Y jugármela Si por cualquier cosa no me lo mata Le puedo curar Y sobreviviría A ver qué decide hacer Madre, lo más inteligente Por el jame ¿Qué es real? Y ahora Para mi próximo truco Baila conmigo Siguiente turno Siguiente turno voy a robar Y voy a bufarlos Creo que es lo que más nos viene bien Tenemos una mesa bastante buena Vale, encima tiene sinergia de dragones Esto me de los huevos Tenemos una mesa bastante buena Así que siguiente turno Vamos a robar O sea, simplemente será robo A ver si me puedo Bajar un poco la vida Y me cura este directamente Y ya está No voy a sacar a este ¿Vale? No, momento Si no tiene el destrozar Creo que no lo tendrá Porque si no ya lo hubiese matado A cualquier esbirro Vale, eso es bueno Vale, ya en el siguiente turno Vamos a intentar bajarle Joder, la gran puta Tío, me ha robado a este Tío Este lo tenía yo Qué mala persona Tío Eso es de ser mala gente Tío Ya te la devolveré Te vas a cagar Vamos Me voy a bufar Hasta el fin de los días Vaya Voy a bufarme todos los personajes Ya puedes tener el área de dragones Amigo mío Ya puedes tener el área de dragones Ya Ya me sacas Sacas birro Diez, quince Quince Ahí tienes Amigo mío ¿Quieres una mesa buena? Pues chúpate esa Campeón Y todavía tengo dos Poyú aquí Vale No me parece mal realmente Bien, bien, bien Me parece bueno A mí Joderos A mí Vale, me da plata Hostia, qué buena No Lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar ahí Porque me va a matar a este Quiero enfurecer a este Quiero enfurecer a este tío Y me pongo dos de ataque Es que me lo quiero guardar Nada más que por dar por culo ¿Sabes? No sé si me entiendes Vale Vale, vamos a hacer el cálculo bien Este lo voy a sacar tío Sí A ver Sería Con este me enfurezco a este Con este mato a este Con este mato a este Y con este congelo a este Vale 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 Alá Mesa limpita Va para aquí Ya puedes tener putuaria Coño Saludos Venga ¡Ja, ja, ja! Claro que sí ¡Claro que sí! ¡El deber me llama! ¡Hacemos enseñar algo! ¡Listo! Me hubiese dado a los tres a mí Ya me ha dado igual Me parece Impresionante tío Es impresionante tío ¡Vamos! ¡Ese tío! Es que vale Es que no No tiene palabras tío Tenía que haberme dejado uno En la mesa tío Pues nada señores Hasta aquí La arenita de hoy Lo voy a dejar en 2-2 No sé Qué cojones pasa Pero vamos ¡Hasta luego!